¡Suscríbete! 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 Me llena tu gracia, me llena tu amor Me da sus promesas, mejos da tu favor Por mí por siempre, destino es destino, no hay la abundancia vivo yo, nada me falta, nada me falta. Por mí por siempre, destino es destino, no hay la abundancia vivo yo, nada me falta, nada me falta. No.